Un caballo se desplomó en pleno centro de Tuluá, al parecer por cansancio físico. Nuestro periodista Rubén Damián Ramírez consultó a un representante de las organizaciones animalistas en Tuluá sobre este caso. Hola JJ, a esta hora los saludos desde el centro de Tuluá para ampliar la información que se ha presentado en la tarde anterior sobre un desmayo que sufrió un equino en pleno centro de este municipio. Y para ampliar sobre esta información me acompaña a esta hora Diego Arciniegas, líder animalista de la ciudad de Tuluá. Diego, bienvenido a la información en CNN Noticias. ¿Qué fue lo que pasó ayer frente a esta situación? Bueno, ayer a las 11 y 40 de la mañana he reportado por alguna persona de la Fundación Huella Animal el desmayo de un equino en pleno centro. El desmayo se da por agotamiento físico, sobrecarga, exactamente en la carrera 24 con calle 28. La persona de cual es dueño del equino ya hemos tenido quejas de él y se le han hecho recomendaciones sin que la siga. Es una carretilla en mal estado, un equino que a vista y con el conocimiento que tenemos no está en las mejores condiciones, entonces por la sobrecarga y el agotamiento físico sucede que se desmaya. ¿Qué recomendaciones hay que darle a los propietarios de equinos? ¿Ustedes han venido liderando proyectos para que se acabe este maltrato animal? Eso. Ante todo hay que decir que hay un borrador de un decreto que reposa en la alcaldía, creemos que hace más de un año. Pedimos a la voluntad del señor alcalde Gustavo Vélez, que está envejecido la ciudad, la ha puesto muy bonita, pero en este caso todavía no se pronuncia, no se firma, queremos que el decreto se firme, empiece a haber una regulación de la actividad, porque realmente recomendaciones con los señores carretilleros pues no podemos. Llevamos 10 años, llevo yo aquí en Tuluá haciendo recomendaciones y a veces hasta nos tratan mal, entonces ya no es de recomendaciones, es de exigirles por medio del decreto. El borrador está, es muy bonito, está bien planteado, pero hay que empezar a aplicarlo, hay que firmarlo y empezar a aplicarlo porque realmente no queremos más estos casos en nuestra ciudad. ¿Estas acciones les duele a los animalistas? Disculpa. ¿Estas acciones les duele a los animalistas como tal? Total, nos duele ver no solo en Tuluá, en alguna otra ciudad, nos duele ver el maltrato a los que son sometidos, esa esclavitud eterna de estos animales que trabajan todo un día, después se van a veces a acompañar al dueño, al amo, al mal amo, a los tragos, después a madrugar de nuevo, no tienen un baño, una comida buena, nos duele bastante, nos toca bastante siempre. ¿Ustedes de pronto también han ejercido controles necesarios a los equinos cuando se requieren? Bueno, nosotros hacemos un control social, hay compañeros, entre ellos una persona muy joven, Diego Sedeño, muy dedicado a esto, se hace un control social, pero realmente no tenemos herramientas, tránsito no le compete todavía, con el decreto sí, policía ambiental es escasa, o sea, la normatividad es muy muy pobre, entonces el control es meramente social, de recomendaciones, del apoyo a veces de la policía cuando tiene un sentir por el animal, pero pues no es un control muy idóneo. Esperemos entonces a que la ciudadanía tome conciencia frente a esta situación que se presentó en las últimas horas en Tuluá y pues no se vuelvan a repetir este tipo de casos. Exacto, hombre, es algo triste ver el animal que trabaja todo el día y no se le da una buena comida, un buen descanso y suceda esto, entonces es algo que tiene que cambiar, Tuluá está muy bonita para que sigamos con los caballos carretilleros para en la calle. Diego Garciniegas, muchas gracias por estar en la información en CNS Noticias. Gracias a usted por el espacio. Era entonces la información que se presenta a esta hora en Tuluá, con referencia a este presunto caso de maltrato animal, donde este quino sufrió un desmayo en pleno centro de Tuluá. Continúa usted con más información, JJ en estudio, en CNS Noticias.